Buenas tardes a todos. Estamos en otra tarde de jueves de Resis de Cirugía. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por dar parte de vuestro tiempo por estar presente en esta sesión. Recordad el mail del equipo, si queréis participar de ponentes, si queréis estar como moderadores, cualquier apoyo o idea que tengáis, hacerla llegar hasta allí y poco a poco nos iremos poniendo en contacto con vosotros. Sin más preámbulo, le doy el paso a la doctora Rousseff Arre, que es cirujana digestiva de la Unidad de Cirugía Bariátrica, Esofagogástrica y de Politrauma de la Fundación Altaya, compañera mía, y quien se va a encargar de la moderación de la sesión. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un jueves más a nuestros jueves de Resis de Cirugía y hoy nos vamos a dedicar la sesión a hablar de la colegistectomía en régimen de CMA, donde está el límite de la CMA. Para introducir el tema, Andrea de Miguel, residente del Hospital Sant Joan de Espí del Hospital Moisés Brogi de Barcelona, nos va a hacer la primera presentación de sus resultados y cómo está el tema. A continuación tendremos la opinión del experto Dieter Morales, que ahora está en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y también va a hacer una corta presentación de la CMA en esta pandemia que estamos más o menos pasando. Y como representante de la sección de la CMA de la EFE tenemos a Juan Manuel Suárez Grau, que ahora también está en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Como co-moderador residente tenemos a Pablo Arteaga, residente del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que vamos a co-moderar la sesión en el momento de las preguntas. Así, sin más, Andrea, por favor, si quieres compartir presentación y empiezas. Pues buenas tardes a todos. Me llamo Andrea de Miguel, soy residente de cuarto año de cirugía general y me estoy formando en el Hospital Moisés Brogi, que forma parte del Consorcio Sanitario Integral en Barcelona. Sobre todo, muchísimas gracias a Carlos y a todo el equipo por dejarnos formar parte de este gran proyecto y de parte de todo el servicio, felicitados a todos los que estéis haciendo todo esto posible. Entonces, sin más dilación abordaremos el tema que hemos propuesto para hoy, que es la colestectomía en régimen CMA. ¿Dónde está el límite? Pues voy a proponer primero un pequeño viaje por la historia de la colestectomía en régimen ambulatorio, en qué situación estamos actualmente, los hospitales españoles... O sea, cómo es posible que se pueda hacer la colestectomía ambulatoria. Y segundo, repasaremos qué factores son los más influyentes a la hora de conseguir esta ambulatorización. Y en tercer lugar, os explicaré cómo funciona nuestro circuito CMA. Os ofreceremos los resultados que tenemos desde 2011 hasta ahora y abriremos el debate sobre los proyectos de futuro de la CMA, poniendo como ejemplo los proyectos que tenemos nosotros en nuestro centro. Entonces, la enfermedad por limpieza y vesicular es uno de los problemas de salud más importantes, frecuentes y antiguos que afectan al hombre, comportando serias implicaciones médicas, sociales y económicas, debido a la elevada frecuencia y presencia de complicaciones. La prevalencia de la colelitiasis en el mundo occidental oscila entre el 5 y el 15% y es más frecuente en mujeres. Aproximadamente el 80% de las colelitiasis son asintomáticas y cuando se presentan síntomas pueden ser en forma de cólicos hepáticos o bien en forma de complicaciones más serias como la colestitis aguda, con la coletiasis, con creatitis o con agitis. Por lo tanto, el diagnóstico de la colelitiasis se fundamenta en la anamnesis de los pacientes junto con la coagrafía abdominal. Entonces, el tratamiento y la elección de la colelitiasis sintomática comporta uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes que viene a ser la colestictectomía. Actualmente la colestictectomía laparoscópica es igual de estándar para extirpar la vesícula biliar y las ventajas respecto a la colestictectomía abierta han sido ampliamente demostradas en múltiples estudios prospectivos aleatorizados, en los cuales hoy no voy a incidir. La técnica laparoscópica conlleva menos dolor, menos sitio paralítico postoperatorio, un periodo de recuperación más corto, una movilización más precoz, menor estancia hospitalaria y bueno, un retorno más rápido a la vida habitual, un mejor resultado estético y un descenso del coste global del procedimiento. Por lo tanto, con la entrada de esta cirugía laparoscópica, los protocolos de recuperación avanzada, avances en técnicas anestésicas, reducción de residuidad quirúrgica, mejora del apoyo extrahospitalario, cambio de mentalidad, políticas de ahorro y experiencia de colestictectomía y los buenos resultados han permitido la aplicación a programas de cirugía sin ingreso en pacientes seleccionados. Entonces, dadas todas estas ventajas, serán los doctores Redick y Olsen quienes aportarán el consulto de colestictectomía laparoscópica ambulatoria en 1990, cuando publicaron una serie de 83 pacientes intervenidos, alcanzando un 45% de ambulatorización con un porcentaje mínimo de complicaciones. Hay múltiples estudios prospectivos randomizados que han comparado la colestictomía laparoscópica en régimen de cirugía mayor ambulatoria con la colestictomía con ingreso, sin encontrar diferencias significativas en cuanto a dolor, ansiedad del paciente o calidad de vida. Entonces, en esta tabla siguiente se muestra el análisis del riesgo relativo de un meta-análisis que analiza 529 pacientes. El porcentaje de pacientes que requirió hospitalización prolongada no planeada fue del 19,5% en el grupo de CNA comparado con el 40, o sea, con el 20% en el grupo de ingreso 24 horas. Entonces, los resultados de este estudio demuestran que la estancia media en el grupo CNA es un día menos que en el grupo ingreso. Las otras razones principales para prolongar el ingreso fueron el dolor, las noces, los vómitos y la conversión a la parotomía. Entonces, en nuestro país, varios grupos han sido pioneros en este tipo de abordaje y la técnica está implementada en múltiples hospitales con los resultados más que excelentes. Esta revisión de conjuntos es una demostración de ello. Este artículo tiene por objeto actualizar los factores incluyentes en la realización de la paroscópica en régimen de cirugía sin ingreso, analizando estos 25 años desde su implantación, incidiendo en la calidad y la aceptación del proceso por parte del paciente. Entonces, se describe aquí la tasa de ingresos no esperados, que es del 1 al 55%, y claro, con disminución de dicho porcentaje a medida que pasan los años y se perfecciona el circuito CNA. Y que esta tasa de ingresos no esperados son principalmente debidos a los síntomas costoperatorios de dolor abdominal y vómitos, conversión a cirugía abierta e inseguridad del paciente. Incide también que hay un mejor aprovechamiento de recursos sanitarios, reduciendo la estancia hospitalaria y mejorando la calidad de vida. Y sin embargo, a pesar de tener tanto estudio y tanta evidencia científica, actualmente el procedimiento no está aceptado de forma generalizada como ambulatorio. Entonces, yo me he preguntado, ¿qué podría estar pasando? ¿Qué factores hay hoy en día para que no se pueda realizar este procedimiento? Pues expongo ahora una lista de factores influyentes que bien aplicados pueden jugar a nuestro favor y asegurar el éxito del proceso de ambulatorización. Pero primero de todo y muy importante a la hora de hacer o a poder aplicar un régimen de CNA es el criterio de selección de los pacientes según un conjunto de factores clínicos y sociales. Influyen características psicológicas del paciente, características fisiológicas, las características sociales, como la cooperación del entorno familiar y la posibilidad de comunicación fluida con el homicidio o el paciente. A partir de ahí, se puede dividir en factores influyentes preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios, los cuales en algunos modificados a nuestro favor y otros que sin embargo son invariables. En el caso de los factores preoperatorios, pues tenemos la edad, que la edad del paciente es una de las variables independientes y variables más importantes del éxito de la ambulatorización. La edad superior a 65 años representa un factor predictivo de fracaso de la cual ambulatoria, puesto que implica una mayor probabilidad de aumentar el tiempo quirúrgico debido a hallazgos como la vesícula complicada o la aparición de complicaciones derivadas de su patología de base. Por otro lado, está demostrado que el hallazgo casual de un engrosamiento de la pared vesicular a la ecografía abdominal diagnóstica hace aumentar la probabilidad de ingreso, así como una historia previa a patología virial complicada. Y por ejemplo, el antecedente de un episodio de colitiasis, necesidad de una CPR previa a la cirugía, no representa un factor predictivo negativo. Sin embargo, antecedentes como colicistitis o pancreatitis aguda previos a la colicistectomía, sí que se han relacionado con el fracaso de la ambulatorización debido a una mayor dificultad para la realización del procedimiento, que aumentaría la posibilidad de complicaciones intra y postoperatorias, interfiriendo así en el alta precoz. Hoy en día la obesidad también, por ejemplo, es cada vez más frecuente en nuestro medio y es uno de los factores que podría contraindicar el procedimiento, que según centros el punto de corte sería bien en un IMC de 30, pero en nuestro caso hemos elegido hacerlo con un IMC de 35. Por lo que conlleva el riesgo anestésico, muchos autores han determinado como aptas para la cirugía ambulatoria los grados de clasificación al anestésico de las A1 y A2, pero actualmente los grados 3 en situación estable se les permite incluir este tipo de programas. Por otra parte, una contraindicación sería la anticoagulación oral, pero la antiagregación oral no se considera un criterio de exclusión, ya que permite un mayor manejo ambulatorio, una menor morbilidad y un mejor control. Entonces, los factores influyentes que se identifican en el intraoperatorio son tanto el tiempo quirúrgico como el equipo quirúrgico y su momento en la curva de aprendizaje, además de los hallazgos intraoperatorios. El tiempo quirúrgico está descrito en algunas series como un factor predictivo más importante de ambulatorización. Se ha descrito que un tiempo operatorio en la curva superior a 90 minutos conlleva una alta probabilidad de estancia nocturna o ingreso. Se ha descrito, por ejemplo, esto me pareció importante de calar a los residentes, que se ha descrito que la perforación vesicular también puede influir en el aumento del tiempo, pero no en el resultado final. Por lo tanto, no predice un fracaso en el régimen ambulatorio. Y ya nos quedarían los factores influyentes postoperatorios, que serían la detección de complicaciones postoperatorias, como el control de las náuseas y vómitos y el dolor postoperatorios. Entonces, si a modo resumen, de cara a entenderlo mejor, he escogido como tres ítems que sobresalen unas por encima del resto, que serían el factor preoperatorio de aceptación del paciente, la detección de complicaciones postoperatorias y el control de náuseas, vómitos y dolor. Puesto que si no los perfeccionamos, son los factores que más frecuentemente se nos van a girar en nuestra contra de cara a conseguir la ambulatorización del procedimiento. Entonces, empezamos con el factor de aceptación del paciente. La información preoperatoria que se da al paciente es un factor fundamental para la aceptación del proceso de ambulatorización, disminuyendo su ansiedad, facilitando su recuperación y disminuyendo la estancia hospitalaria. De hecho, la aceptación de la intervención ambulatoria presenta diferencias según el grado de información pedida, con la edad, el sexo y el nivel cultural del paciente. En esta experiencia descrita por Bueno, aunque los protocolos de información preoperatoria donde se le explica al paciente todo, que previamente a la cirugía, cuál es la indicación, el desarrollo de la intervención, las posibles complicaciones, los síntomas de alarma, la evolución benigna, el postoperatorio inmediato. Con toda esta información, aunque solo les demos esto, más de un tercio preferirán una observación nocturna que al proceso de ambulatorización. Así que la información tiene que ser tanto pre- como postoperatoria y es uno de los ejes fundamentales para el éxito de la ambulatorización en el procedimiento. Entonces, esta información es necesaria que se les proporcione las herramientas adecuadas y que se asegure el automanejo domiciliario del postoperatorio, tanto por parte del paciente como por parte de su entorno familiar o cuidador principal y ser exhaustiva para asegurar la calidad asistencial y evitando efectos indeseables. Y en este sentido, el control postoperatorio estricto por el mismo equipo y su programación al alto hospitalario, así como la localización telefónica, refuerzan la confianza del paciente, traducido en un muy alto porcentaje de seguimiento de los controles postoperatorios. Entonces, otro factor que puede jugar en contra es la detección de las complicaciones postoperatorias, puesto que hoy en día muchos cirujanos prefieren a un periodo de tiempo de al menos 24 horas con una estancia hospitalaria nocturna que permitan observar al paciente intervenido para detectar y evitar retrasos al apareciendo con una complicación vital en el postoperatorio inmediato. Sabemos que la morbilidad postoperatoria de la cole se representa en un 4 al 20% de los pacientes intervenidos y las complicaciones más graves y temidas, como todos sabemos, son el sangrado y la lesión de la viabilidad, que suelen detectarse bien intraoperatoriamente o en el postoperatorio inmediato para el sangrado o bien más allá de las primeras 24 horas. Por lo que el hecho de mantener al paciente ingresado durante la primera noche para detectar estas posibles complicaciones es foco de debate. Entonces, aquí he escogido uno de los estudios multicéntricos más amplios estadounidense, que evalúa 77.604 casos de procedimientos de colecistectomía laparoscópica realizadas en 4.300 hospitales, observando unas tasas muy bajas de complicaciones postoperatorias vitales, detectándose durante las primeras 8 horas. Pero remarcan eso, que es necesario un seguimiento muy estricto del paciente, es cercano, buena relación médico-paciente, con la intención de que no pueda pasar desapercibido ningún síntoma postoperatorio. Entonces, describen que la incidencia de una complicación vital como el sangrado arterial es muy baja, de una entre 2.000, y como tal es sintomática las primeras horas de postoperatorio inmediato, pudiéndose detectar mientras el paciente todavía está en el hospital. Y la otra complicación grave, que es la lesión de la vía biliar, se presenta en un 0,3 al 1% de todas las colesLAB, y si no se detecta intraoperatoriamente, se manifiesta tardíamente en forma de colección biliar o ictericia, más allá del segundo día postoperatorio, por lo que tampoco se detectaría durante el ingreso en octubre. Y finalmente, el factor que hay que tener más en cuenta hoy en día y que nos puede jugar en la mala pasada, es la aparición de los síntomas en el postoperatorio inmediato, como los vómitos o dolor abdominal, que son los factores que impidan el alto hospitalario precoz. Empezaremos con la profilaxis antiemética, que la etiología de las náuseas y los vómitos es multifactorial, influye en tanto las características como la enfermedad de base del paciente, el tipo de cirugía, la técnica anestésica, los factores intraoperatorios, la susceptibilidad interindividual. Entonces, la duración de la intervención también se ha visto que está relacionada, por lo que se considera que cada 30 minutos de incremento de tiempo operatorio aumenta un 60% el riesgo de sufrir náuseas y vómitos postoperatorios. Por lo tanto, la profilaxis antiemética basada en el ondansetron y derivados, la utilización del propofol como inductor y realización de técnica antiinflamatoria analgésica con medicamentos tipo ketoloraco por vía endovenosa facilita la ambulatorización de la codicistectomía laparoscópica. Por otro lado, se han realizado varios factores también con la aparición de náuseas y vómitos, que pueden ser factores quirúrgicos, que son la presión de neumoperitoneo superior a 13 milímetros de mercurio y la presencia de agarre residual intraabdominal después de la cirugía. Asimismo, por parte de anestesia, lo mejor de todo sería evitar los opioides. Entonces, por otro lado, con lo que conlleva al control del dolor postoperatorio, entre un 33 y 50% de los pacientes presentan dolor en el mismo día de intervención, precisan de administración de analgésicos y hasta un 40% requieren, debido a esto, una estancia nocturna hospitalaria. Entonces, han descrito varios componentes de dolor postoperatorio, factores como la presión del CO2 de insuflación, el residuo al intraabdominal o la ampliación de las propias heridas de los trócares, pues que incluyen la aparición de dolor abdominal después de la cobre. Y bueno, como para los vómitos, el grado de dolor también viene determinado por una amplia variabilidad interindividual en cada paciente. Se ha mostrado que la herida umbilical representa la localización más frecuente del dolor, aunque el dolor visceral es el más importante y el que más afecta al paciente durante las 48 horas postoperatorias. Entonces, dicho esto, que ya hemos repasado un poco los factores influyentes que marcan el éxito o el fracaso de este proceso, pues procedo a explicar rápidamente el circuito de FMA que tenemos instaurado en el Hospital Moisés Brogi, que como podemos ver, empezamos con que los responsables de la ejecución de la cirugía sin ingresos serán el cirujano y el anestesista y por supuesto que el paciente acepte la intervención en régimen CMA, que el paciente tenga una actitud positiva y activa enfrente a la enfermedad y una actitud positiva ante el dolor y la intervención. Entonces, si se cumplen los criterios de FMA, pues se programa para ello. Y 24 a 48 horas antes de la cirugía, enfermería es el que se revisa la historia clínica y lleva al paciente un día o dos antes de la cirugía. Y en ese momento se vuelve a comprobar si el paciente es apto para CMA. Si es así, prosigue el circuito, se ingresa a la unidad de cirugía sin ingreso, o que llamamos nosotros UCSI, y se prepara para el quirófano. Se revisa la preparación y se revalora por parte del anestesista. Y se vuelve a revaluar si el paciente es apto para CMA. Pues como podemos ver, se revisa hasta en tres ocasiones si el paciente es realmente apto para CMA, rigiéndonos al criterio de selección de pacientes fuertemente. Entonces, después de esto, se interviene al paciente, se envía a la REA y de ahí se prueba la tolerancia oral a las dos horas, se alta a la unidad de cirugía sin ingreso y pasa ahí al menos unas seis horas. Y ahí es cuando se realiza el test de alterete modificado para cirugía mayor ambulatoria, que ahora os lo voy a contar. Y si cumple los criterios de alta estrictos, puede ser grado de alta con seguimiento estricto, como comentaré a una posteriori. Entonces, mencionaré los criterios de alta, que seguimos con la escalada del DRT modificada para CMA. Y como podemos ver, son una serie de ítems con puntuación de 0, 1 o 2. Tiene que puntuar en todos los ítems un score de 2, por lo que sería un total de 18 puntos. Si no, no puede ser grado de alta en la cirugía ambulatoria. Entonces, se evalúa que mueva las cuatro externidades, que respira adecuadamente, con que tenga una tensión arterial de menos del 20% del nivel planestésico, que se encuentra completamente despierto, que mantiene saturaciones de más del 92% al aire ambiente, que el apósito esté seco y limpio, que pueda deambular, beber líquidos sin náuseas ni vómitos, y que puede orinar. Entonces, procede, le das un score de 18, procedes a darle de alta, y por lo que hace el seguimiento postoperatorio del paciente, es extremadamente importante la labor de nuestros compañeros de enfermería. Serán los que atiendan al paciente en la REA, los que lo evalúen la torre a las dos horas, los que acompañan al paciente en la UCI, los que valoren el dolor de náuseas y dolor postoperatorios. Y además, son ellos los que, al día postoperatorio, realizan una llamada telefónica para saber qué tal están, con unas preguntas estipuladas y con una encuesta de satisfacción. Y posteriormente, el cirujano responsable es el que se encarga de valorar al paciente al mes en consultas externas si está todo bien y si está todo bien se procede a darle de alta. Y junto con todo este circuito de CMA, pues, os enseñamos los resultados obtenidos en nuestro centro. Que justo este martes pasado superó el paciente número 600 de este circuito de coles. Y claro, estamos auditando los datos, puesto que se ha hecho un estudio de técnica quirúrgica comparativa, justo de cuatro puertos versus puerto único, todo ello en régimen CMA. Por lo que os muestro unos datos con variabilidad de técnica quirúrgica, en los cuales han participado más de 10 cirujanos y que además de entre ellos estamos nosotras las residentes. Entonces, inicia este estudio en 2011 y se prosigue a día de hoy. En seguimiento, como he dicho, es de un mes. Y sobre estos 600 pacientes de edad media es de 39 años, con una diferencia de más o menos 9 años, el 80% son mujeres. El IMC medio es de 27 más menos 4,3, sabiendo que nosotros aceptamos los pacientes de IMC hasta 35. El ASA predominante era el ASA 1, con un 67%, que como he dicho aceptamos ASA 1 y 2, y dependiendo de algunos 3, si la enfermedad está estable. Y el tiempo quirúrgico medio fue de 57 minutos más menos 20,4 minutos. La incidencia de las complicaciones fue del 2,13%, el fracaso de la ambulatorización fue del 5,2% y la tasa de reingreso es inferior al 1%. Y justo quería nombrar que en este estudio se ha podido demostrar que a mayor IMC, mayor tiempo quirúrgico, que parece lógico. Y dicho esto, pues pasamos un poquito a las conclusiones que se pueden extraer. Que la colestectomía laparoscópica en régimen de cirugía ambulatoria se puede realizar de forma segura, con alta garantía de éxito en pacientes seleccionados. Y recordar que siempre se puede cancelar el proceso de ambulatorización en cualquier momento, pero que ya podéis ver que el proceso de ambulatorización se puede completar en el 95% de los pacientes en nuestra serie. Que los vómitos y el dolor postoperatorio constituyen las principales causas de ingreso hospitalario no esperado. Las complicaciones más temidas de riesgo vital se detectan intraoperatoriamente o tardíamente. Que un alto porcentaje de pacientes presentaron un elevado nivel de satisfacción con el procedimiento general. Y la experiencia del grupo quirúrgico de los profesionales de la unidad de CMA en anestesiología es fundamental para el éxito. Entonces, las ventajas de la cirugía mayor ambulatoria no son solo para el propio paciente, sino también para el sistema sanitario con optimización de los recursos. En cuanto al paciente, que percibe una mejora de calidad asistencial debido a la disminución de la infección osocomial, pequeños cambios en los hábitos y estilo de vida. Y una mejor aceptación psicológica de la intervención, con un poquito no, esta desdramatización de enfermedades del proceso quirúrgico. Y ya para terminar y poder iniciar un poquito el debate, os enseño los proyectos de futuro que tiene nuestro centro. Bueno, en principio, el unidad de patología mamaria es una gran usuaria de la ambulatorización, puesto que toda tumorectomía y biopsia de rango de centinelas candidata al proceso, ya sea con o sin colocación del POM. Y se acaban de aceptar justo las vías clínicas de las adentraciones laparoscópicas mediante técnica POM y de la interectomía, pero seguimos pendientes de implementación. Y bueno, por otro lado, ahora estamos con un proceso en desarrollo y pendiente de aceptación, pero estamos auditando los datos de las apendicitis laparoscópicas de urgencias, puesto que tenemos tendencia a alterar a los pacientes a las 12 horas de la intervención en caso de ser una apendicitis aguda flemonosa y en menos de 24 horas es curulenta y no dejamos drenaje. Y estamos pendientes de resultados de datos, pero hemos enviado un esbozo de abstractas nacionales de este año. Y poco más. Con esto espero que haya quedado un poquito más claro cuál es el papel de la cole entre genenceme hoy en día y que se puede realizar de una forma segura y con alta garantía de éxito en pacientes seleccionados. Así que muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias, Andrea. Si te parece, Carlos, lanzamos a las primeras preguntas que hacemos siempre, de dónde sois, si sois residentes, si sois adjuntos. Y os comparto los resultados. Como veis, somos el 70% de España, pero más de un 25% está gente de fuera de España. Como siempre, esto es cirugía, pero como todos somos resis, pues el 70% son especialistas y hay 30% de resis. Creo que tenemos que hacer una campaña con los residentes para que se conecten más a sus sesiones. Nada, seguimos adelante. José, todo tuyo. Bueno, no, más que mío. Es de Dieter, que ahora hará su parte de la presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación Española de Cirujanos la invitación para participar en esta webinar. Felicitar a Carlos y a todo el equipo, a Pepe, a Roser, todas las personas que estáis haciendo posible estas sesiones formativas que ya yo creo que han venido para quedarse con nosotros. Pero felicidades por el esfuerzo y felicidades porque estáis consiguiendo animar a mucha gente a trabajar y ayudándonos a estar al día. Quiero, evidentemente, dar las gracias a la Asociación Española de Cirujanos y a la institución a la que ahora pertenezco. Yo voy a ir muy rápido. Solamente quiero decir que me sorprende que en el año 2021 estemos hablando de la cole la paroscópica ambulatoria. Es como si hablásemos de que si operamos al paciente por vía abierta o por vía laparoscópica. Porque en Valencia un poquito antes, pero nosotros en el año 2000 ya publicamos una serie de cole la paroscópica ambulatoria. Este fue el primer paciente que operé en el hospital de una cole la paroscópica ambulatoria. y como veis la cara de felicidad que tiene y además se está tolerando con un zumo de naranja. Esto es muy importante. Y yo voy a empezar a meter el dedo en la llaga, Andrea, porque te felicito por tu presentación, pero como eres residente hay alguna cosa que a lo mejor no te has atrevido a decir. Y yo sí lo dije, nosotros sí lo dijimos en una carta, que porque era tan difícil hace ya unos cuantos años, en el 2009, que esto se generalizase. Pues bien, es un problema de operar por la tarde, pero operar con programas económicos, decir que la coronaria, el cirujano está más tranquila durmiendo el paciente, cosas que bueno, pues que tenemos que ir cambiando el microchip. Entonces yo ya te voy diciendo cosas que no te has atrevido. Y a mí me habían dicho que hablara un poco del tema de la pandemia, ¿no? Esta diapositiva ya la puse con anterioridad en la otra webinar y me preguntaba si realmente estábamos operando en pandemia en cirugía mayor ambulatoria. Bueno, pues las unidades COVID convertidas, los quirófanos en unidades COVID, anulaciones de CMA y cirujanos... Uy, ¿qué ha pasado? Y cirujanos liberados. Hay múltiples recomendaciones desde las sociedades científicas de cómo hacer las cosas. La sección de CMA tampoco se ha quedado corta en este sentido y la sección de CMA está participando. Pues hemos hecho nuestras propias recomendaciones, lo mismo que han hecho otras secciones, acerca de la CMA. Y nosotros hablamos de incluir pacientes, por supuesto, con prioridad en lista de espera, el paciente anciano y ya vacunado y dependiente, incluirle pronto, no como inicialmente se pensó que se dejaban para el final, y la prioridad del procedimiento. Y nosotros pensamos seleccionar los pacientes en prioridad 1 o 2 en función de si estamos manipulando o no la vía aérea del paciente. Por tanto, la colegistectomía laparoscópica, pues al estar manipulando la vía aérea, no sería de primera lección, pero ahora mismo ya no es un problema tan gordo la manipulación de la vía. A ver qué me pasa, a ver. Y segundo dedo que voy a meter, Andrea, que tampoco lo has comentado, pero yo sí lo voy a comentar. ¿Cuáles son los criterios? Has dicho algo muy importante, la selección, hay que seleccionar. La selección de pacientes es el criterio fundamental para que esto vaya bien para el paciente, pero para que se pueda hacer, los criterios relacionados con los facultativos son muy importantes. Y yo ya voy respondiendo una pregunta que nos vamos a plantear. Dice, ¿esto quién lo tiene que hacer? ¿La cole la laparoscópica en CMA? ¿Quién lo tiene que hacer? Pues quien sepa y quiera hacerlo. ¿Vale? Esa es mi opinión. Luego lo podemos discutir. Y mirad, en gestión clínica y ya a cabo, hay una cosa muy importante que se llama el coste-oportunidad. Y hay personas que esto lo tienen muy claro, como el doctor Docobo, que ya al principio de la pandemia dijo que la CMA era una oportunidad para el cambio. Y cuando hay personas que dirigen servicios y saben lo que hacen y tienen capacidad de liderazgo y capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones, pues mirad, yo en esto no tengo nada que ver porque cuando se ha hecho yo no estaba aquí. Pero el Hospital Clínico de Málaga, el año pasado, ha empezado un programa de CMA de cirugía de cole laparoscópica. Ha operado 400 pacientes en total, de los cuales 125 se han hecho en CMA, casi el 25%, sin ninguna complicación, sin reingresos y sin problema. Y esto se llama coste-oportunidad. Y esto es cuando los servicios están liderados por personas que tienen visión de futuro. Y esto es lo que tenemos que hacer. O sea, la pandemia nos ha dado una oportunidad de cambiar las cosas. Y la selección de pacientes es muy importante. ¿Por qué? Porque si no seleccionamos correctamente los pacientes, todos esos que se han quedado sin operar, todas esas vesículas que luego han ido a urgencias muy pasadas o que han ido a la consulta con muchas colecistitis previas, vamos a encontrarnos problemas y vamos a encontrarnos enfermos que no deberíamos de haber incluido en esos programas. Y ya termino. Esta foto, esta publicación, ya la comenté recientemente. Los ingleses están avisando, pero es que el otro día, en un tuit, el Royal College of Sarion ha dicho que hay casi medio millón de pacientes esperando una intervención quirúrgica en el Reino Unido. Y nuestra opinión es que la cirugía mayor ambulatoria es la solución a este problema. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Dieter. Ahora va el doctor Juan Manuel Suárez, del Virgen del Rocío, que iba a explicarnos un poco también su opinión sobre este tema. Ante todas las gracias por la invitación. La verdad es que es un tema que parece mentira que sigamos hablando, como ha dicho Dieter. Agradecer a la Asociación Española de Cirujanos, agradecer a los jueves de Resis, que está haciendo ya un clásico y que yo invito a todo el mundo a hacerlo. Ahora que ya por fin tengo Resis, pues la verdad es que le insisto en la necesidad de esto. Sobre todo felicitar a la ponente, Andrea. Tremenda exposición. Más claro no se puede decir. Yo te moderé hace, cuando era presencial, te moderé una presentación igual de bien y está superior todavía online. Yo creo que lo has dicho todo muy claro y que, sinceramente, si no se hace por problemas de convicción, y esto es lo que yo quería transmitir un poco desde la sección de CMA. Era un poco el tema que queríamos hablar. Estamos sufriendo los efectos del COVID, tanto con el cistitis, pancratitis, como con el cobilial van a acabar todo en lo mismo, pero no en el orden que a lo mejor quisiéramos operarlo. Esto es un problema porque, claro, para nosotros… El tema de la complejidad lo tenemos aquí. Este tema nos ha venido por el COVID. El COVID nos ha hecho que estas vesículas, estamos operando en plan de fuego, al menos en mi actual centro y en mi antiguo centro, se están operando en plan de fuego, en plan de choque. Nos encontramos a veces que todo lo que se ha planteado de ambulatorización se nos desmonta por fístula con el fístudo de nales, por plastrones, por hidro, pacientes que lo están pasando muy mal. ¿Qué podemos o qué debemos? Esto ya lo comentamos en el Congreso de la SECMA. Hay un desgaste del sistema sanitario y nuestro deber es proteger a los pacientes, la seguridad tanto nuestra de los trabajadores como de los pacientes y que sea coste efectivo. Como ha dicho bien Andrea, esto lo podemos buscar con una serie de ítems que podemos buscar, en los cuales entra la colexistectomía laparoscópica, que se reflejan aquí, y sobre todo por la implicación de los gestamentos que vamos a estar dentro de este tipo de cirugía. La comisión, una gran pregunta, podríamos haberla lanzado, y siempre la lanzan los compañeros de CMA, el doctor Docó, el doctor Dietes Morales, el doctor Capitán. ¿Te operarías en CMA de la vesícula? ¿Te operarías? Lógicamente, si estás implicado en el proceso no tienes duda, pero si el proceso te coge de rebote algún día que te toca hacer CMA o que, bueno, lo ves como un castigo, lógicamente la respuesta sería negativa. Ahí es donde tenemos que entrar para cambiar esto. Ya lo ha adelantado Andrea claramente, el futuro está aquí, cirugía oncológica de la mama, ya en CMA, cirugía de urgencia en CMA, cirugía bariátrica, la doctora Zagra ya nos estuvo comentando y nos comentará en el Congreso, al menos hemos cerrado la participación porque están haciendo cirugía bariátrica en régimen de CMA. Y lo que es la colexistectomía laparoscópica entra dentro de lo que es cirugía laparoscópica, incluso cirugía de urgencia, con todos los ítems que hemos visto. Es un proceso en expansión y nosotros debemos de pelear por utilizarlo. ¿Cómo mejorar la ambulatorización? Lógicamente, mejorar nosotros, mejorar los profesionales, mejorar el centro hospitalario, eso siempre, porque si no reúne las condiciones que hemos estado comentando y ha comentado Andrea antes, pues difícil lo hacer. Hay avances técnicos, hay avances técnicos que nos pueden hacer mejorar esto, como los vídeos que estáis viendo, espero que los veáis. Uso de verde e indocianina, uso de mejoras en el aparataje de lo que son las torres, la grabación, la inteligencia artificial parece que va a ayudarnos un montón, el uso de aplicaciones después para el seguimiento. Y un tema que yo quiero lanzar un poco una reflexión, estamos empezando a trabajar o intentando trabajar desde la sesión, podríamos buscar como una estandarización, tenemos test, tenemos test de André, test de modificado, como hemos dicho, pero a lo mejor una estandarización. A mí se me ocurre que lo mismo que utilizamos el ABCD, el ATLS, que esto lo tenemos metido en la cabeza, sobre todo los residentes, de cara a los residentes a lo mejor sería interesante ver el proceso exactamente igual. Pues a lo mejor acceso al centro, lo que sería el acceso de lo que es al sistema, lo que se ha comentado antes muy bien Andrea con todo el algoritmo, que siempre viene muy bien en el tema SMA y es muy explicativo, si cumple el criterio SMA o si no cumple el criterio SMA. La bienvenida, bienvenida a lo que es el BOTSMA, si se va a coger, es muy importante que el paciente no se sienta, a ver cómo lo digo, de que esto no sea muy agresivo, pero no se sienta excesivamente cómodo, él debe de saber o conocer que eso es un sitio de paso, se le recibe y se le va a ir a su casa de sitio de paso. La cirugía, con todo lo que he comentado, adecuada al procedimiento, los mejores avances, no tiene que ser una cirugía de segunda categoría, al contrario, debe ser la excelencia. La excelencia de la unidad debería de ser el centro de cirugía mayor ambulatoria, el que mejor reporta beneficios consuficientes al hospital y el que más resuelve. Tanto la técnica anestesia como lo que habéis comentado de prevención de náuseas y vómitos y concienciación de lo que es el procedimiento. El destino, el paciente retornará al mismo destino y debe aplicarse lo mismo, adaptación al medio y aplicación, todo de la forma precoz para que el paciente se rehabilite y pueda evitar la pernota con seguridad. Y después, lógicamente, la evaluación. Esa labor tan importante que se hace en CMA y es tan apreciada, que hace enfermería y que debemos también nosotros de implicarnos, con la apotelemedicina parece que vamos a empezar a implicarnos, y si no, el teléfono de urgencia. Y, lógicamente, evaluar, evaluar estos resultados. Lo lógico con una auditoría externa, pero deberíamos de tener al menos una auditoría primero interna para ver que lo estamos haciendo bien. Y nada, esto era lo que yo quería comentar desde la sección. Prácticamente, hacer un poco de incidencia en lo que se ha comentado, porque la exposición, lo vuelvo a repetir, ha sido magnífica sobre lo que es la colexistectomía en CMA. Y yo creo que lo importante será ahora el debate. No me enrollo yo más y muchas gracias por dejarme participar en este evento. Sí, muchas gracias. Teníamos dos preguntas. Una que habían hecho primero, dirigida a la doctora Miguel, que en vuestro hospital, si os habéis apoyado la hospitalización a domicilio, en esta serie de pacientes en CMA. Y después, ¿cuántas de estas colexistectomías han sido realizadas de urgencias? Son las dos preguntas que nos habían formulado. Vale, pues en principio, todo esto es cirugía programada electiva. Ninguna es de urgencias. Y el servicio de hospitalización a domicilio no se utiliza en este caso para nada. Vale, llegados a este punto, Carlos, ¿nos puedes pasar las preguntas que había lanzado Dietería por el tuit? Y que habíamos contestado muchos de nosotros. Pero ahora, si la audiencia quisiera colaborar con nosotros, a ver qué es lo que piensan. Así es, relacionado a esto que se ha comentado durante la presentación, os lanzamos estas preguntas. La primera, ¿haces colexistectomía laparoscópica en régimen de CMA en tu centro? Habitualmente, esporádicamente, no lo hacemos. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo lleváis en vuestro centro haciendo la colexistectomía laparoscópica en CMA, si ya la hacéis? ¿Más de un año? ¿Más de cinco años? ¿Más de diez años? ¿Habéis hecho colexistectomía laparoscópica en CMA durante la pandemia en vuestro centro? ¿Cómo os fue la cirugía durante la pandemia? ¿Podíais operar? ¿Qué operabais? ¿Lo poco que operabais fue CMA? ¿Cuál es el principal motivo por el que no hacéis colexistectomía laparoscópica en CMA en vuestro centro? Aquí podéis marcar más de una. ¿No quiere o no le interesa al responsable del servicio? Aquí Diter va ahí a saco. ¿No le interesa a la dirección del hospital? No quiere, no, no, como tiene que ser. ¿No quiere o no le interesa al servicio de anestesia? Y esta que igual nos quema un poco a todos. ¿No quieren los cirujanos del servicio? También lo he dicho. La resistencia al cambio, ¿no? A veces. Y por último, ¿la colistectomía laparoscópica en CMA en vuestro centro? ¿Quién la realiza? ¿Los cirujanos de la unidad de patoiliopancreática? ¿La hacen todos? ¿O la hacen un grupo de cirujanos que se dedican o están adscritos a la CMA? Os lanzo las respuestas y así podemos ir discutiendo, Rosé. Vale, perfecto. Pues si se hace colistectomía laparoscópica en CMA, pues bueno, la mitad la hacen habitualmente y 25% de tanto en cuanto y bueno, 30% no se hace. Estamos diciendo por un lado que esto ya tendríamos que estar en otro momento, que ya tendríamos que hablar porque ya tendría que estar en todos los hospitales y vemos que no, que no está en todos los hospitales. ¿Cuánto tiempo lleváis haciéndolo? Pues hombre, la mayoría o al menos la mitad llevan más de un año, tampoco llevan más de 5 años. Por lo tanto, está muy bien que hayamos sacado este tema porque realmente no es tan frecuente. Si se hace colistectomía laparoscópica en CMA o se ha hecho durante la pandemia, pues la mayoría, un 58% está bastante equitativo, pero no se ha hecho. Quizás, no sé, a menos en nuestro centro muchas veces hacemos más en plena pandemia solo urgencias y después sí que se utiliza mucho la CMA. ¿Cuál es el principal motivo por el que no hacéis colistectomía? Pues bueno, que está bastante peleado, pero parece que no quieren los cirujanos del servicio, que esto es muy interesante, que no le interesa al responsable o a la dirección. Bueno, esto lo podemos discutir porque si esto ayuda a no tener que usar las camas, a mejorar el día a día del hospital, pues porque no interesa en la dirección del hospital. Esto lo podemos discutir. Y finalmente, ¿quién la hace? Pues la realizan la gran mayoría los cirujanos del servicio. No tiene por qué hacerlo el cirujano hepatomilopancreático, ni tampoco 100% los cirujanos que están ascritos a la CMA. Dieter, ¿quieres aportar lo que les dijo la gente en Twitter? Sí, un segundito que os comparto la pantalla. Pues a las mismas... Bueno, la pregunta es si hacéis cole la paroscópica. En caso de más del 50%, pues sí, hace colecistectomía la paroscópica. Yo lo que opino es que a lo mejor esto está asesgado porque la gente que ha contestado, pues ha contestado porque lo ha preguntado la sección de CMA. Si lo hemos hecho durante la pandemia, pues hay más gente que dice que no, que hay gente que sí. Pero bueno, un 42% de personas que lo hayan hecho durante la pandemia es un buen resultado. El comentario de la última pregunta, ¿no? ¿Quién hace la cole la paroscópica en vuestro centro? Pues la mayoría dice todos y todos. Yo creo que era un poquito la diapositiva que habíamos comentado antes. ¿Quién lo tiene que hacer? El que sepa y el que quiera hacerlo. No tiene que ser el HBP, no tiene que ser alguien solo adscrito a cirugía mayor ambulatoria, pero lo que tampoco puede ser es que caiga esta patología seleccionada en manos de quien no... Esta o cualquier patología subsidiaria de CMA en manos de quien no quiera hacerlo. Y el tiempo que llevan haciendo la cirugía mayor ambulatoria, pues bueno, ahí estoy de acuerdo con Ruser, que no es demasiado tiempo. Fijaros, cuando preguntan, ¿cuál es el motivo por el que no lo hace? Pues porque no quieren los cirujanos. En Twitter han contestado un poco diferente porque no quieren las personas y porque no quieren anestesia. O sea, no curiosamente que no quiera el responsable o la dirección. Yo creo que anestesia no quiera, pues puedo entender, pero hay que convencerles. Y que no quieran los cirujanos es completamente razonable. Ahora, el que no quiera hacerlo, que no lo haga, pero que lo deje hacer, que el responsable se encargue, que lo haga el que lo quiera hacer o que por lo menos no pongan pega, no solamente en la cole la paroscópica, en cualquier procedimiento que se pueda hacer en cirugía mayor ambulatoria. El que lo sepa hacer y lo haga bien no tiene que ser el de Pato Vilio, ¿vale? Pero sí que tiene que ser alguien que esté convencido, aunque luego se dedique a otro tipo de cosas. Pero si la vesícula la sabe operar y la quiere operar en régimen de CMA, que lo haga. Y esto es un poquito lo que se ha contestado en el Twitter. Pues damos paso a las preguntas, ¿nos parece? La primera pregunta que vino por el chat es, en régimen de CMA, ¿qué presión de nuevo peritoneo aconsejáis para evitar un dolor posquirúrgico grande? Bueno, habitualmente usamos una presión de 12. No pase de 13, nos has recomendado, ¿no? En la presentación. Prohibido, prohibido. Si puede ser 10, mejor. Sí, exacto. Y una maniobra útil es bajar la presión para ver si hay sangrado y volver a... O sea, no esperar, no decir, ¡ay, le voy a dejar 24 horas ingresado por si acaso sangra, ¿no? Porque es que eso no es un argumento. Aunque sea el argumento que se da, no es un argumento para... Es el mismo que el del drenaje hasta mañana, por si sangras y total no le pasa nada. No tiene sentido. Dejar un drenaje tampoco es una contraindicación de hacer la cola en CMA porque el drenaje se puede quitar antes de que el paciente se vaya. Y lo más importante, el drenaje se puede dejar porque ha habido un accidente durante la intervención, como ha dicho Andrea, se puede abrir la vesícula, pero ya ha matizado bien claro que eso no condiciona el fallo del procedimiento, ¿vale? Pero el problema es cuando se deja un drenaje porque han metido una... Como decía Juanma el otro día, una esclero atrófica, una colecistitis de estas que lleva... Que ha tenido siete ingresos, dice, no, lo metemos para CMA, ¿me entendéis? O metes enfermos que tienen muchísimo más riesgo de... Esto lo explicó muy, muy bien la doctora Inés Capitán en el Congreso de ASEGMA hace poco, hizo una presentación sobre las complicaciones en CMA y este tema lo explicó perfectamente. Porque yo me pregunto, ¿quién da la alta en CMA? Porque va un cirujano a dar el alta y así ve que todo está bien, ¿o es la enfermera? En vuestros centros, ¿quién la da? El de la cole, el de la cole suele ser la enfermera. Si hay algún problema tipo dolor postoperatorio, generalmente ya estamos ahí. Porque operamos la cole a las ocho de la mañana y a las once y sobre las cuatro o cinco solemos estar. Sí. Pero el alta real la da la enfermera. Yo creo que el alta lo tiene que dar el protocolo. Y si el protocolo es la enfermera, la enfermera. Y la recomendación, esto sí que también lo digo, a las personas que empiecen un nuevo procedimiento, que no estén habituados, que sea la primera vez que lo hagan, yo creo que en los primeros casos, los primeros, el cirujano debe de implicarse un poco para familiarizarse con los problemas que pueda haber y para dar un poco de ejemplo del interés que tienes en el tema. Pero en el momento que el procedimiento está incluido, o sea, se ha hecho una guía clínica como la que habéis hecho vosotros, como la que presentaste, me mandaste el otro día a Ruser y demás, eso el alta el protocolo. Y el protocolo depende del anestesista, la enfermera, el cirujano, el cirujano de huele, es lo que diga el protocolo. Y otra cosa que también, Juan Manuel, ¿qué querías decir? No, no, que en nuestro centro lo hace enfermería y si detectaba algún problema o alguna historia pues llama a cirugía de guardia, pero el protocolo es que a enfermería le dé el alta una vez que haya comprobado las constantes, haya hecho el test pertinente y le da el alta con las explicaciones y el día siguiente se le llama. Suele recaer ese peso en enfermería, pero porque el protocolo se ha cumplido. Vale, yo solo quería puntualizar porque antes también en la presentación, Andrea, has hablado de que hay que optimizar la analgesia en estos pacientes. Y por lo tanto, anestesia tiene que estar muy implicada. Y segunda pregunta en relación a eso de la anestesia, como lo hacéis en los diferentes hospitales, es ¿utilizáis anestesia local en los portales? Y si es así antes o después de la incisión. En nuestro caso, el tema de poner la anestesia local en los portales es variable en función del cirujano, si prefiere hacerlo antes o lo hace antes y si es después o después. Esto no está contemplado en nuestro protocolo. Así que es verdad que lo podríamos mirar, pero en principio no está estipulado. Por desgracia es que es muy anárquico el tema de la anestesia, aunque yo, por ejemplo, lo tengo muy protocolizado, lo hago sistemático, tal como están induciendo, yo voy cargando mis ampollas de un anestésico corto y un anestésico largo. Ahí podríamos hablar un montón de qué anestésico, etcétera, pero no tiene ningún sentido. Yo lo voy haciendo y siempre infiltro después porque muchas veces cambio donde va el trocar y entonces infiltrar una zona donde no va a estar troca no tiene sentido. Antes o después hay mucho debatir, pero lo importante es hacerlo, infiltrar. Da igual si antes o después. Si es una cole que va a ser corta, bueno, pues no pasa nada por infiltrarlo antes, pero hay que hacerlo y eso debería de estar protocolizado perfectamente. En algunos quirófanos yo me he llevado la sorpresa de que ya la enfermera lo va cargando y aunque tú no sepas que lo tienes que hacer, ya te lo pone en la mesa como parte del instrumental. Eso debería de ser, así debería de estar, que te lo pusieran como parte del instrumental. Que se te olvida, que se te ha pasado. No, no, que te van a decir, es que lo tienes que poner como las rapas. Hay que hacerlo. Es que eso es la calidad y cirugía mayor ambulatoria es calidad. Eso es lo que tiene, eso es lo que hay que hacer, protocolizarlo y ya está. Juanma, nos preguntan qué anestésico usas. Ya sé que podríamos discutir, como has dicho, pero tú, ¿cuál es el que usas por tu experiencia? Yo mezclo ropivacaína, que tiene un perfil de seguridad alto y una amplia duración con epivacaína, que en principio en el despertar me lo suelen agradecer porque en el despertar suele tener poco dolor. Es verdad que ponerme en un paciente recién intervenido, a lo mejor que va a durar poco tiempo, no tiene mucho sentido, pero me gusta combinarlo. Si no tengo, que me he encontrado en algunos sitios, pues la ropi no está, pues bupivacaína, aunque sabemos que el perfil de seguridad no es tan alto y la dosis deberíamos reducirla según peso o patología del paciente. Así es. La levobupi también, algo intermedio entre la bupí y la ropi, también sirve para hacer la combinación. Sí, lo que pasa es que la levobupi muchas veces te la encuentras que solo vienes en viales para parturienta, en muchos sitios no la compran en ampollas y entonces eso limita también, pero es verdad que la levobupi es la prima hermana de la ropivacaína, es una alternativa estupenda. Pablo, ¿puedes seguir con las preguntas que nos realizan? Otra pregunta que nos han hecho es, ¿cuál es el beneficio que creéis que tienen los profesionales al hacer la CMA? Y después, ¿qué test prealta se usa en este caso, en los diferentes centros? Sí, ¿puedes responder? Andrea, ¿cuál es el test que usáis, que nos lo has dicho? No, no tienes la voz. Yo voy, yo voy. No, el que he dicho, pues el test de alderete modificado, ya está. O sea, en principio, en el protocolo aún no está renovado, es el alderete modificado normal con puntuación de más de 9, pero al final, entre que añaden que el paciente tiene que caminar, que orinar, que comer y tolerar, haces el alderete modificado a CMA. Pero bueno, es lo mismo, en vez de un puntuaje de 18, es el de 9, más estos ítems, que al final es el del alderete modificado para CMA. ¿Hacéis lo mismo, Dieter, Juanma? Sí, la presentación ha sido estupenda, con lo cual ha tratado los puntos y es el test que hay que hacer. Sí, sí, pero Andrea, perdona, es que esto, que lo has dicho antes, ¿cuál es la satisfacción como residente? Porque yo creo que tenías que estar muy orgullosa, porque esto lo hacéis los resis, ¿no? Sí, sí, a ver, estamos todas encantadísimas, o sea, un apoyo genial por todos los profesionales. A los residentes que nos están escuchando, ¿por qué se tiene que sentir la satisfacción que lo que tenemos el pelo blanco, pues sentimos con la CMA? Es muy agradecido, sí, sí. Bueno, la verdad, entras por la mañana, has operado dos vesículas y los ves que se van a la calle tan contentos, o sea, muy bien. Y que yo, si me pongo malo, quiero que me lo hagan así. O sea, yo quiero que me hagan, o sea, lo que yo hago, me gustaría que me lo hicieran a mí. Y entonces yo me siento, yo prefiero, yo, vamos, doy dinero por dormir en mi casa, eso garantizado, no en el hospital. Hay una cosa que yo veo últimamente, ahora con respecto a lo de la satisfacción, la satisfacción se puede medir de muchas maneras, la respuesta un poco, cada uno puede dar la suya. A mí una cosa que me da satisfacción es que el paciente ya, desde hace ya un par de años, en la consulta me dice, pero me iré a casa, ¿no? Es el propio paciente el que ya te lo está pidiendo, con lo cual algo estaremos moviendo, algo estaremos cambiando, ¿vale? Ambulatory surgery here, pero algo estaremos haciendo porque el propio paciente ya te está diciendo, yo duermo en mi casa, ¿no? Yo no me quedo ingresado. Y eso, a mí, eso es lo que me da satisfacción. Después el procedimiento sé que va bien y sé que funciona, pero que ya te lo estén demandando, y lo van a seguir demandando, por protección y por seguridad. Sí, sí, totalmente. ¿Tenéis algún tipo...? Sí, dime, Dieter. No, perdona, que cuando puedas, el doctor Zaragoza, que es un experto en este tema, si lo puedes abrir el micrófono, quería comentar una cosa. Ah, sí, y tanto, y tanto. Vale. Solo para no dejar colgada una cosa, en relación a la satisfacción que estabais comentando, ¿tenéis algún tipo de feedback con los pacientes a posterior al alta? ¿Les llama enfermería? ¿Les llamáis vosotros? ¿Os hacen algún tipo de encuesta online? ¿O simplemente es la visita en la consulta? ¿O cuándo hacéis esta visita? Bueno, nosotros lo que hacemos, o sea, siempre llamo a enfermería el día siguiente y les pasamos un ítem, o sea, ciertas preguntas que tienen que responder obligatoriamente, tanto de cómo está el paciente de forma física, cómo se encuentra, si tiene algún síntoma, si puede tolerar bien la dieta oral. Y luego, generalmente, pues ya después de esta llamada postoperatoria, ya se va al mes. Pero claro, de forma excepcional, como estábamos haciendo este estudio de técnicas comparativas de puerto único contra cuatro puertos, pues se veía al paciente al día siguiente, a la semana y al mes. Pero bueno, que es al día siguiente y al mes lo normal. Bueno, pues, doctor Zaragoza, tienes ahora activada la voz y el vídeo. Bueno, si quieres activar tú el vídeo. Y el micrófono. Habla, que te estamos esperando. Bueno, no sé si me escucháis. Sí, ahora sí, ahora te escuchamos. Perdón, perdonad que interrumpa, pero no podía dejar pasar y recordar a uno de los impulsores más importantes que ha tenido nuestro país en la colecistectomía, la paroscópica ambulatoria. Y que a bien seguro, si hoy estuviera aquí con nosotros, estaría participando de una forma hiperactiva. Me refiero al doctor Manolo Planetsch, amigo de muchos de los que estáis aquí y muchos de los que nos oyen. Y al que recordamos como vivo entre nosotros. Y decir, si nos está escuchando alguien de la familia, que para nosotros es una satisfacción total el mantenerlo vivo entre nosotros, porque ha sido una de las piezas fundamentales, no simplemente en la cirugía mayor ambulatoria de los últimos 25-30 años en nuestro país, sino que ha sido uno de los defensores e impulsores de nuestra asociación. Y aprovechar el momento para dar la enhorabuena a todos los que habéis participado, porque es una gran satisfacción a los que empezamos hace 30 años con la cirugía mayor ambulatoria y la cirugía mínimamente invasiva, ver cómo el relevo generacional de gente joven como vosotros sigue defendiendo, y a buen seguro lo vamos a conseguir, que la colecistectomía, la paroscópica ambulatoria, si se operaran tras el diagnóstico, durante los dos primeros meses, casi con toda seguridad, se transformaría en lo que ya dijo Manolo Planetsch, el gol estándar de la colelitiasis sintomática. Oye, y muchas gracias Dieter por tu amabilidad al escuchar y al leer mi WhatsApp. Gracias a todos y enhorabuena. Gracias a ti y cuídate. Gracias doctor Zaragoza. Es importante, esto ha tenido unos principios y ha sido gracias a vosotros. Nosotros seguimos el ejemplo que nos habéis dejado. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues podemos seguir con alguna pregunta más en relación a la analgesia. ¿Alguien ha comentado si instiláis anestésico local en el lecho hepático? No. Mira, ahora que ha hablado el doctor Zaragoza, había muchas cosas que el doctor Planel empezó a idear y una era la instilación en el campo quirúrgico. Y intentamos hacer estudios, pero vimos que la instilación en el campo quirúrgico realmente no tiene un efecto grande. Hay que bloquear la zona donde duele. Lo mismo que en la enigua, si bloquear, si la vesícula sirve, hacer un TAP bilateral. En la vesícula no, porque el dolor no es ahí. En una enigua sí. O hacer un bloqueo tipo TAP para ambulatorizarlo si sirve. Más que instilar el campo, por ejemplo, preperitonear en un TEP. En la vesícula instilarlo no sirve. Si sirve, pues de alguna forma limpiar bien el campo, lavarlo bien. Hacer algo que él comentaba el doctor Planel, que es el diving, que es bucear, digamos, para ver esos hilos de bilis y poder cauterizarlo. Tampoco es necesario, pero sí hay que hacer un poco exquisito para evitar una fuga de bilis que da dolor. Pero instilar en el campo no ha tenido, y en las guías clínicas sabes que no tiene efecto. Perfecto, gracias. Pablo, ¿puedes continuar? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, preguntaban un poquito cuál es vuestra opinión sobre el protocolo ERAS en la CMA. ¿Qué papel creéis que puede tener si puede facilitar reducir las complicaciones? Doctora Miguel, ¿o alguno de los expertos? No sé, yo creo que el protocolo de CMA realmente ya está enfocado a una recuperación rápida y que un poquito del protocolo ERAS va más dirigido a cirugía mayor. Quizá me equivoco desde mi experiencia, pero la CMA siempre se ha concebido como algo de preparar al paciente preoperatoriamente a conciencia. Maximizar todo lo que se pueda, la eficacia y la eficiencia intraoperatoria. Y desde luego el seguimiento postoperatorio del paciente ya se va a casa haciendo ejercicio, ya se va a casa moviendo, comiendo activamente. Y el seguimiento también es activo. O sea, realmente yo creo que el protocolo ERAS, quizá, no sé, por poner un ejemplo, quizá nace de la idea de la CMA. Es decir, oye, pues estoy poniendo un paciente en riesgo en la cirugía y le estoy dando de la beta por la tarde. Pues, pues, ¿por qué no en la cirugía mayor? No, voy a poner al paciente, pues, en las mismas situaciones. Vale, estará en el hospital, en la cama, pero al menos motivarlo a que espabile. Andrea, tú nos has engañado, tú no eres residente. Que sí, que sí. Mi opinión. Lo noto. Claro, y correcta. Y tal. Nos van preguntando, de la segunda parte que hablaba el título, ¿hasta dónde puede llegar la CMA? Nos preguntan de cirugía de urgencias. A mí sí me ocurren algunas lecturas de colons seleccionados ambulatorios, cirugía bariátrica. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde se lo ponemos? ¿Qué pensáis los panelistas? Hay una serie de procedimientos que, lógicamente, no pueden hacerlo, pero por seguridad, por el paciente, en cuanto lleve lo que es pérdida masiva de sangre, anastomosis biodigestiva, anastomosis intestinales, o procedimientos excesivamente largos que van a llevar una recuperación que va a requerir o de fármaco hospitalario, control o interconsulta. Todo el procedimiento que no cumpla, esos cinco criterios aproximadamente, es potencialmente ambulatorizable, sea de urgencia o sea programado. Tú lo has dicho bien, una colitisitis por CMA que operas por la mañana y el paciente está bien, potencialmente puede serlo, porque no lo vas a tener, no por tenerlo más tiempo hospitalizado, a lo mejor va a mejorar más el paciente. Ahora, si realmente ha requerido, pues por un sangrado masivo, una transfusión, lógicamente ese paciente pierde la categoría de cirugía mayor ambulatoria. El criterio va a estar ahí, en el procedimiento, el procedimiento no lleva ese tipo de necesidad de otros especialistas, o necesidad de hemoderivado, o de otros productos que tengan que instilarse en el momento, o lleve como complicaciones anastomosis biodigestiva, por ejemplo, puede ser potencialmente ambulatorizable. Y la pregunta también que muchas veces a los compañeros de endocrino, pues se hacen, y las tiroidectomías totales, con ese miedo del hematoma, del sangrado en el postoperatorio inmediato, que incluso en algunos hospitales, incluido el nuestro, los dejamos en reanimación la primera noche, por si acaso, ¿qué es lo que pensáis al respecto? El hematoma unilateral mata igual que el bilateral, si mata. Entonces, ya por ahí, ya hay una, yo creo que, lo habéis comentado antes, la cirugía endocrina en CMA cada vez va cogiendo más camino. A mí me ha sorprendido muchas personas que han llamado a pedir los protocolos que tenemos al respecto, y que están empezando, evidentemente hay que empezar por la hemitiroidectomía, no hay que empezar con tiroidectomías totales, pero la tiroidectomía total, el profesor Hodin hace casi 30 años lo tiene publicado en Sargeric, que es segura, que es costo eficiente, que se puede hacer y que se puede hacer en CMA. Ah, yo entiendo la retincencia y además es que no, o sea, no hay ningún problema, pero la hemi o la cirugía, la paratiroide sí que es un campo. Vamos a estar siempre con la misma discusión. Aquí el problema es que el hematoma, evidentemente, le puede costar la vida a una persona, pero bueno, ya sabéis cuando aparece, que suele ocurrir en las primeras horas, y también hemos visto hematomas, pues, seis días después, o sea, hematomas sofocantes, venir corriendo al paciente una semana después. Entonces, es como en la cole, si vamos a estar esperando a ver si sangra, a ver si no sé qué, no tiene ningún sentido, pero yo creo que es otra línea que hay muchísimos hospitales ya en España están. Ahora, la pandemia no es el momento ideal para empezar el que no lo haya hecho con el tiroides ni con cualquier otro procedimiento. Eso también lo hemos dejado claro desde la sección y en el paper que se publicó, pero la cirugía tiroidea, yo creo que, vamos, la cirugía endocrina, no solamente el tiroides, el tiroides, la paratiroides y la suprarrenal, que hace ya muchos años que se hace en régimen de CMA, porque es increíble ver cómo se despierta, cómo va un paciente que le ha superado de la suprarrenal, y bueno, muchas veces, insisto, es por tener nosotros tranquila la coronaria, pero aquí sí que el paciente tiene que estar bien informado, tiene que tenerlo muy claro, tiene que estar con alguien muy responsable, o sea, el paciente no puede venir con el coche porque, ay, que me duele un poco la tripa, me cojo el coche, o sea, y tiene que tener además que este es un factor limitante, más importante de lo que parece, una cronobara adecuada. El paciente no puede vivir a cinco horas del hospital, y esto en algunas comunidades autónomas es un problema por la dispersión de los pacientes que van a los hospitales grandes a operarse. Insisto, cirujano convencido, pero paciente también, y desde luego que es segura, que se puede hacer, que es costo eficiente, etc., etc., eso está más que demostrado. Y yo creo que por aquí van las cosas, yo insisto, yo estoy contento porque a mí me ha preguntado mucha gente, me han pedido muchos compañeros, a raíz de alguna charla, en alguna conferencia, los protocolos para hacerlo, y yo, al que lo quiera hacer, y teniendo en cuenta que lo tiene, o sea, que tiene que hacerlo con todas las garantías de seguridad, evidentemente, yo lo animo. Yo creo que un cambio en este tema será cuando desarrollemos verdaderamente telemedicina o aplicaciones. Bueno, esos pacientes de cirugía tiroidea que nos dan un poco de miedo, que es verdad, las cosas no hay que decirlas, el primer paso es difícil, cuando tengamos esa posibilidad, ese seguimiento interactivo que sea eficaz, lo perderemos, porque veremos que no hay problema, pero llegará, llegará, como está llegando todo. Vale. Y una pregunta un poco candente, sobre todo quizá porque nos afecta más a la doctora de Miguel y a mí, pero el resto de ponentes, ¿cuántas colegistectomías laparoscópicas de media hacen los residentes en vuestros centros? Preguntad. Más o menos. En el mío, cero, porque no hacemos colegistectomía laparoscópica en CMA. Ya la contesto. En CMA, pues generalmente si rotas por hepatobirio ahora de R3 tirando a R4, haces todas las colegistectomías CMA que puedan caer. O sea, he hecho 20 colegistectomías en estos tres meses. Estoy súper agradecida, o sea, y yo creo que también es gracias al sistema CMA que nos ha permitido hacer tantas colegistectomías. Y como ha hablado el doctor Dieter Morales, que gracias a la pandemia ha habido un boom de la CMA en nuestro centro. Y ha sido gracias a eso. También está publicado, el doctor Docobo lo tiene publicado, que los residentes en las unidades de CMA, los resultados son exactamente iguales o mejores que el staff. Es el sitio adecuado y probablemente esta pregunta, este comentario y esta respuesta que está dando Andrea, yo creo que tiene que ser también la guía para cuando se modifique el programa de formación, pues un poquito elegir cuál es el momento adecuado para que los residentes estén en la unidad de cirugía mayor ambulatoria. Porque si tenemos en cuenta que más del 85, el 90% de los procedimientos de un servicio de cirugía se pueden hacer en CMA, los residentes no van a hacer dodenopancratectomías. Ojalá cambiaran las cosas, o hepatectomías, o esófagos, o rectos por robot. Pero sí que pueden hacer mucha CMA y además es lo que se van a encontrar cuando terminen la residencia y se pongan a trabajar. Entonces, quizá es bueno seleccionar cuándo es el momento adecuado para que el residente y el estudiante de medicina. El pregrado también es el momento importante, o sea, en fundamentos de cirugía se tiene que hablar de los fundamentos, lo mismo que se habla de la cirugía oncológica o fundamentos de la infección o del trasplante, pues hablar de los fundamentos de la cirugía mayor ambulatoria, porque es gestión y es cirugía. Y es una buena combinación, ¿no? Pacientes seleccionados y cirujanos motivados y más motivados que los residentes, porque vaya bien, no hay más cirujanos que ellos. O sea, que genial, yo creo que lo tienen que hacer. Rosette, ¿por qué contar las que hacen en nuestro hospital? Bueno, de hecho no puedo especificar las de CMA porque esto no... En el libro de residentes no lo tienen separado, pero no puedo contar aquí delante el número de colecistectomías laparoscópicas que hacen nuestros residentes porque no quedaría bien. Pero fijaros que me ha llamado la atención que Andrea ha hecho las colecistectomías laparoscópicas en la unidad de HPP y Dieter ha dicho en qué momento los residentes tienen que rotar por CMA y aprovechar por hacer las colecistectomías. Es decir, que una vez más se pone en evidencia de que... ¿Dónde hay que hacer la CMA? ¿En qué unidad? En CMA, en HPP, en la... Quien lo sepa hacer, que lo haga y que lo haga lo mejor posible, quizás. Esta es una de las conclusiones. Entonces, independientemente de en qué unidad, incluso la pared, que también es algo... Es importantísimo. ¿Quién hace la cirugía de pared en CMA? ¿Alguien que está adscrito a CMA o lo debe hacer quien esté dedicado a la pared, que dedique unos días y que haga esa cirugía en CMA? ¿Qué es lo que pensáis? Yo claramente te digo que eso depende del centro. Yo trabajaba en el centro más chico de Andalucía, un gran hospital comarcal, y teníamos que hacerlo todo. Luego, ahí no puedes decir que venga la unidad tal a hacer CMA. No, la CMA eres tú. Y ahora, en el vientre de Rocío, pues, todo el mundo hace CMA. Y lo ideal sería que se hiciera por área de capacitación, llevara su propia CMA y la llevara con el mismo rigor que se lleva una unidad de CMA. Conjuntamente, se comparten los espacios para aprovecharlos, pero realizados por cada unidad. Entonces, la respuesta, por desgracia, es el centro en el que pertenezca. Después de pensarlo mucho y de debatir mucho, llegas a esa conclusión, porque no puede haber nadie que esté simplemente orientado al tema de CMA si no hay unidad de CMA. Ahora, si en el centro hay una unidad de CMA, porque así lo requiere el centro, pues, serán los que deben hacerlo. Y los residentes deberán derrotar por ahí. Entonces, va a depender del centro bajo mi punto de vista. Y quien quiera hacerlo, ¿eh? También, Juanma, lo que el factor cirujano también es muy importante. O sea, lo que no puede ser es que la patología susceptible de CMA esté en manos de personas que no quieren hacer cirugía mayor ambulatoria. Y eso, desgraciadamente, ocurre con más frecuencia de lo que nosotros pensamos. Por eso, en la selección de pacientes, también un poco selección de quien quiera hacerlo o no. Y, evidentemente, con experiencia. Pero eso resuelve la duda de la unidad de HBP o la unidad de pared o la unidad de lo que sea. Pero, desde luego, que lo haga convencido y que sepa y que quiera hacerlo. Por ejemplo, si tú haces CMA porque crees en ella y estás enamorado, pero no haces coloproctología o no estás habituado a operar las hemorroides, pues no eres la persona adecuada para hacer la hemorroidectomía en CMA. Para que entendáis un poquito, para comentar un poquito el símil, ¿no? O sea, no vamos a hablar solamente así como de lo estrambótico. Pero yo creo que es eso. El que lo sepa lo quiera hacer y, en función del centro, evidentemente, como ha dicho Juanma, de cómo esté organizado. De acuerdo, una última pregunta y, antes de terminar, que deberíamos ir terminando. ¿El test del DERETE modificado es aplicable en CMA de urgencias? ¿También se podría utilizar? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Alguna aportación más antes de cerrar y exponer qué es lo que vamos a hacer en 15 días? ¿Alguien tiene un comentario final? Yo quedarme con la ilusión que han expuesto desde los residentes, porque la CMA es donde van a soltarse, a crecer y van a hacer, como ha dicho Dieter, y he dicho tantas veces, el 90% de su actividad. Y ese entusiasmo con el que llegan, con el que terminan operando, incluso mejor que los miembros del staff, porque están más al día, porque además las habilidades técnicas y quirúrgicas la van a desarrollar mucho más rápido, sobre todo en el tema laparoscópico, es lo que tenemos que invertir. Y esta sesión, por ejemplo, es un claro ejemplo, por lo cual yo de verdad os agradezco las sesiones como esta, porque es el impulso y a los residentes esa fuerza que le dais. Perfecto, pues muchas gracias, Pablo, por tu conmoderación, que ya estaba muy bien. A los ponentes, Andrea, Dieter y Juan Manuel, que realmente habéis aportado muchísimo a este webinar y a lanzar un poco con más fuerza a la CMA. Y agradeceros que estéis aquí, que podamos seguir haciendo estos jueves de Resis. Y si quieres, Carlos, cerramos la sesión. Yo me sumo a los agradecimientos a todos los que os habéis conectado esta tarde, a todos los panelistas, en especial a Andrea y a Pablo. Sois el motor de estas sesiones, tenéis que seguir así, con estas ganas de trabajar, de ser residentes de cirugía y, obviamente, con el apoyo de especialistas tan buenos como los que hemos tenido hoy. Juanma, Dieter, muchas gracias. Y en especial también a Pepe Ramos por haber estado ahí en el soporte detrás de toda la maquinaria. Si no, esto no tira. Un saludo. Tengo que convencer a alguien. Adiós. Adiós. Adiós.